Gracias por la oportunidad de poder platicar contigo aquí en esta entrevista. Queremos preguntarte respecto al caso del juicio político al exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Circuló una versión de un supuesto elemento jurídico para trabar, ampararse en el juicio que aquí tienen en el Congreso de Estado. ¿Qué información nos puedes compartir? ¿Si es real esto? ¿Y si ustedes ya tienen algún tipo de notificación? Sí, mira, bueno, también acá comentas de un juicio político, más bien son dos juicios políticos los que por ahí el Congreso ya a través de dictos hizo una notificación. Bueno, iniciaron en el mes de diciembre y bueno, ya el juzgado federal nos está remitiendo una notificación de que solicitó ya un amparo en contra de la notificación que el Congreso le está haciendo de dos juicios políticos. Nos están pidiendo en esa notificación que rindamos un informe para ya poder resolver si van a concederle el amparo o no. Estamos en ese proceso aún de entregar esta notificación. Lo que alcancé yo a ver en la notificación del juzgado es que se están parando en contra de que el juicio se está haciendo la notificación después del año que él dejó de estar en funciones. Pero la ley de juicio político pues nos marca ese tiempo para la admisión del juicio, para que sea denunciado y una vez admitido, más no para ser notificado. Entonces nosotros creemos que el juzgado pues va a determinar el favor del Congreso porque nos asiste la razón jurídica. ¿Se tienen todos los elementos entonces para poder tener? Sí, estamos dentro de lo que marca la ley de juicio político, digo, trabajando, los tiempos no se han vencido, estamos en tiempo y forma. ¿Cuál sería el estatus jurídico del exgobernador? ¿Ya está entonces notificado y ya se defendió o cuál sería el estatus? Pues yo considero que con esta acción que él está haciendo de ir al amparo, se está dando por notificado. Pero no se ha personado aquí en el Congreso para hacerlo, pero sí va y solicita. Entonces quiere decir que ya se dio por notificado, a la vez se está dando por notificado. Aunque no ha venido pues a personarse aquí al Congreso. ¿Legalmente no hay manera de que el exgobernador libre de este juicio político? Pues sí, se está haciendo mal. No, el proceso se está llevando a cabo conforme a derecho. Entonces nosotros hemos cuidado muy bien esa parte de que se haga bien como se debe hacer el proceso y creemos que está bien hecho. En lo que respecta a los otros juicios del exalcalde de Bolívar, ¿cómo va ese juicio? ¿Ya se le ha notificado? Sí, ya contestaron. Ya los que están denunciados en esos juicios ya contestaron. Ya estamos en el análisis, en la admisión de esa contestación. Y para poder continuar la siguiente etapa procesal del juicio. ¿Cuál es la siguiente plaza? ¿Cuál es la etapa que sigue? La de pruebas. Estamos en la recabación de pruebas. Una vez que ellos contestan, se analiza la contestación que se hace y pasamos a la etapa de pruebas. ¿Cuánto tiempo se lleva el plazo de las pruebas? Pues no tenemos un tiempo así estimado, pero estamos agilizando todos los procesos. A veces no depende tanto de la comisión. Depende a veces de que se giran oficios y nos tardan en contestar o a los otros ya los llevamos avanzados y se amparan. O sea, son diferentes circunstancias en cada uno de los 10 juicios que tenemos. ¿En ese momento entonces todas estas personas ya están notificadas? Todos los que, en esos 10 juicios que yo recibí en la comisión, son los que están vigentes, todos los involucrados están notificados. ¿Acepto al next gobernador? Ese está en proceso de que se venza únicamente los edictos. Están que más o menos el plazo debe de ser a finales de febrero. Pero yo considero, digo, que cuando que se hagan parado se da por notificado. Exacto. Este, en otro tema, diputado, ayer se tuvo un evento con la gobernadora Indira Vizcaíno y el sector empresarial y líderes sociales. Te vimos por ahí. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué percibiste de este evento? Pues mira, yo lo que veo de este evento es que es un parteaguas porque la gobernadora está, bueno, se alcanza a una clase social, que es la que tú mencionas, la clase empresarial y líderes sociales, para poder iniciar una etapa de diálogo con ellos. Y ahí se desprende, ayer lo mencionó, van a hacer este, como un seguimiento ya municipal a partir del día de ayer. Entonces yo creo que es bueno que, ¿por qué? Porque las opiniones que yo escuchaba ayer, mucha gente no tenía el conocimiento de qué había hecho y pongo nada más un ejemplo de la carretera transvolcánica de cuál había sido el proceso. Muchos ni siquiera estaban conscientes de que habían pasado 12 años de cuando se trababan. Entonces yo creo que era importante que por el tema que era tan relevante, digo, de economía, de muchas cosas que venía a beneficiar al Estado, yo creo que sí fue importante porque la gobernadora... ¿Pero esto no fue una falla de comunicación de la gobernadora que no supo comunicar en tiempo este tema? No, no creo que sea eso. Yo creo que se hizo bien la difusión, pero sí era necesario también que ella tuviera un acercamiento con esta clase política o clase social. ¿Percibiste buena química ayer entre todos los que asistieron? Sí, había buenas opiniones de la gente que estaban ahí, yo al final me quedé hasta el final y había buenas opiniones de la gente que estuvo. ¿En este encuentro vimos bastantes cristas y expristas en el encuentro que señaló la gobernadora con esta reunión con cristas? Lo que pasa es que no era un evento político, era un evento más que nada de abierto hacia toda la clase empresarial y estaban de diferentes filiaciones, se puede decir que cada quien tiene su filiación. Pero lo que se quiso ayer es que no fuera un evento que fuera marcado por algún partido político, sino que era con otro tipo de gente, que es la que se vio que estaba allí, que es la clase empresarial, que son los que mueven el motor de Colima en cuanto a economía. Y bueno, yo creo que muy bueno, estuvo muy bueno, lleno, ustedes estuvieron por ahí presentes dando cuenta de esto y yo creo que esto marca pues un par de aguas. De acuerdo, muchísimas gracias diputado. Gracias a ustedes, buen día, hasta luego.